Hoy hemos venido a hacerle la entrega al señor gobernador de la resolución que hoy ha emitido el Pleno de la Asamblea dando la aprobación a un informe que hemos podido mostrar y vamos a poder demostrar a Santa Cruz las irregularidades que vienen dándose en el tema tierra, en el tema agrario, en el Departamento de Santa Cruz. En este informe hemos encontrado las irregularidades de resoluciones que han sido dadas pero que no están siendo ocupados los territorios. También hemos encontrado el tema de bastantes comunidades asentadas en las áreas protegidas. Están deforestando tierras que son de uso forestal, que no son para cultivos agrarios, están siendo deforestadas. Culminando la segunda etapa de este recorrido, teniendo toda la información ya correcta del Departamento de Santa Cruz vamos a tomar las acciones que hoy han sido dadas en nuestra resolución emanada en el Pleno de la Asamblea. Entonces hemos estado haciendo un levantamiento con lo poco que hemos podido conseguir y no tenemos un dato exacto de la cantidad de tierra que ha sido entregada a resoluciones en territorios indígenas.